¿Qué es el Departamento de Ancashpita? 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 pero los que merecemos, eso merecemos para el putero. Los sitios tienen los amigos y los carlos. Los que no lo hablan como la comunicação nos dicen en castellano. Si no lo hablan como la gente, si no hablan como el mes, si no hablan como la gente, las palabras son iguales. Muchos no los matamos, esa es la cual la gente tiene que tomar así. Donde todos ellos se van a ir a las suezas. En los años de vista de la ciudad... ...el pueblo a la calle, se van a ir a la alcance. La policía de' la policía... ...y las acciones. La policía directamente tenía unos niños. Y así, hay un peligro que los extranjeros... ...es un turista para un lugar. y para qué han matado a este pobre gringo porque queremos y por lo que han matado ahora van a ir a la cárcel y por lo que han matado ahora van a ir a la cárcel y por lo que han matado ahora van a ir a la cárcel eso lo merecemos y me parece que vamos a gustar y todo el mundo en este caso ¿�es que nosotros vamos a ir a la cárcel más que los unos ¿y vamos a ir a la cárcel No le救amos a nadie, ni a la niña, ni a la niña, ni a la niña. Nosotros los somos más buenos y más buenos de hombres que nos van a dormir ...señorita... ...lapancipes... ...queda día más... ...yachacochun... ...sempre adhikaht... ...y adhikahtpa... ...zaime... ...kai quentukarin...